A ver si Neku... Es que igual me estoy tirando un triple ¿Qué tal, Neku? ¿Cómo estás? Mira, monté el directo Es que, claro, no me acuerdo ¿Cómo te llamabas tú? A ver, me puedes llamar Neku Me puedes llamar Rafa o me puedes llamar Esta noche para cenar ¡Oh, damn, son! ¡Oh, damn! Cuidado Tenemos un sedu ¡Oh, damn! Pues, no, a ver, yo encantado Como a ti más te guste, yo soy feliz Como veas, en plan, a mí me da igual Como te sientas tú más cómodo Nos quedamos con Neku Que imagino que te lo habrás cambiado Porque te mola ese nombre, así que vamos para allá Sí, sí, sí Y vamos al lío Otra personita que va bastante bien preparada 1.070 piedritas, gente Sí, no te voy a mentir No te voy a mentir Esas 30 que faltan de las 1.100 Son de un multi que me he calentado Y tardaba mucho Y digo, guau, tío Uno, uno solo Bastante, bastante que esperáis por mí Bastante que esperáis por mí, de verdad No puedo, no puedo pediros nada No puedo pediros nada O sea, como si fuese por aquí, ¿sabes? Yo lo acepto Yo lo comprendo perfectamente Pero bueno Voy a compartirte pantallitas Sí, voy para allá Te comparto pantallita Y vamos para allá Por lo visto, NQ conmigo tuvo mucha suerte ¿En qué banner fue? Disculpame que... En Escanor Escanor verde En Escanor verde En Escanor verde Me sacaste dos en cuatro multis Vale, pues entonces Y fui permabaneado Fui permabaneado durante un rato Esperemos que hoy Se repita la historia En cuanto a suerte No en cuanto a ban Así que vamos para allá A ver si aprendes a tirarla bien Pídele consejos Sí, la verdad La verdad es que Joder Yo llevo todo el rato Cuando me decís Tíralo un piropo tal Tírale Tírale un piropo a este Que ya te sale Tenemos U ¿Te ha dicho U? Pero vamos por un rato Nos formaban A ver, también es cierto Pero bueno Fue baneado un ratillo Fue baneado un ratillo Era un demonio A ver, yo Históricamente En este juego Tengo suerte O sea, en Derieri Saqué Tres SSR Con animación de Zanord En el quinto multi Y fueron dos fakeouts Con Derieri verde Y el SSR Derieri roja Dame Q ¿Deberías dejar de hablar? Si no quieres volver a ser baneado Porque encima te acaba de salir Mira, mira, mira Tú ves en los B, ¿no? Es que encima Buah, me haría mucha ilusión Te prometo que me haría mucho Quiero la mano en el pecho La mano en el pechito Por España, gente No pongo el himno de España Porque me sabe mal ¿Eres consciente de que te van a volver a banear? Me sabe mal Yo confío A ver, personajes nuevos Que me faltan un montón del banner Pues también se agradecen, ¿no? Por supuesto Esperemos que no sean Monspeeds No, Monspeeds No lo menciones ¿Por qué lo has mencionado? Monspeeds Confía Míralo, míralo, míralo Casi Bueno, personaje nuevo De este vienen muy bien los dupes Así que nice Perfecto Podría haber sido el otro O sea, en el primer multi Nos ha salido El cabeza de cartel Por así decir Podría haber sido el otro Cabeza de cartel Un poco más chiquito Y de más cabezón Pero no así ¿Quieres volver a sentir el baneo? Ponte el himno de Perú Me estoy viendo el chat ¿Quieres volver a sentir el baneo? Mario, me baneó Mark, la verdad Pero no lo recuerdo Sentiste el martillo de Mark Es más pesado que el martillo de Thor Bastante pesado Ay Ponte el himno de Perú Y te sale Pero Perú tiene himno Fora memes Eh Supongo Como todos los países, ¿no? Tiene Pero Perú también Supongo Bueno F Hemos empezado con un SSR Que ha estado bastante bien Sí, sí, sí Confiamos, confiamos Pero Debemos empezar a retomar La suerte, por favor Pero Perú es real Tal Eh, eh Está empezando a ser peruano, ¿eh? Yo le he notado Le he notado Está cambiando Le he notado cosas en la cabecita, ¿eh? No sé si el chat también lo ha visto Pero yo he notado cosas en la cabecita del demonio Voy a apelar a Mario Diciendo que ayer me caí de las escaleras Y casi me reviento Así que un poquito de suerte no estaría mal ¡Hostia! Sí, sin duda Un poquito de suerte has tenido ¿Era un demonio peruano, gente? Confirmamos que era un demonio peruano ¿Por qué ladra mi perro? ¿Qué le pasará? ¡Hoc! ¡Estrellitas! ¡Demonio semi-peruano! Vale, vale Vainas perdidas Aparece ¡Que sí tenemos himno! Sí, 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 claro No sé de dónde viene el meme de Perú Pero mola Yo tampoco No te reventaste entero Tuviste suerte Ahí también es verdad Podría haber sido un... Hombre, a ver El codo me duele Esperemos que no haya nada roto Vale, va Es el primero, ¿no? Sí, sí Venga, venga Vainas ¡No! Bueno, yo lo tengo Espero que no te salga más Por el bien de... ¡Por el bien de todos! Espero que no te salga más Yo también lo espero Mario Mario, no te enfades Mario, no te enfades Dile a tu perro que no muerda Solo va a repartir Joder, RR Dile a tu perro que no me muerda Que solo te voy a repartir con las... Deja pasar a Prodigy Ah, claro Que no suena Yo estaba esperando sonido Muchísima gracias a los Fenix Por esos tres mesazos, tío Muchas, muchas Muchísima gracias, de verdad A ver, Chubui Si me doliese demasiado Estaría en el hospital, la verdad Pero sumoneando por los Vayne En el hospital, por supuesto Hombre, hombre Sí, la verdad es que cuando me caí Al rato me sé y digo No puede ser, tío Hoy es el cumple de mi hermano Y mañana sale los Vayne Es que no puedo ir al hospital A ver, lo de mi hermano Pase Pero no puedo estar mañana Mañana no puedo estar Muchísima gracias a los Fenix De verdad F, F De momento estamos yendo a Sosillos Estamos yendo a Sosillos Hemos tenido dos SSRs El Fraudrin y el Starossa A ver, no dejan de ser dos personajes nuevos Que no está mal Pero necesitamos más SSRs Seguí un detallito, la verdad Oh, pegadito Pegadito, pegadito Vamos Debería tirar más multis Si tengo Meliodas Los Vayne 5 de 6 Es que me pica quedarme a uno A ver, depende de cuánto tengas Y depende de por dónde vayas Zorn Obviamente a mí también me picaría Tenerlo 5 de 6 Molaría tenerlo 6 de 6, ¿no? Vale, 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 vale Pero Mario Estás un poco hater ahora ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué le he hecho? No lo sé Que creo que no tendrías Que haber revelado tu identidad Bueno, también ha sido culpa mía Discúlpame Ahí está No, no puede ser A ver, vienen bien los dupes de este tío Vienen bien Vienen bien los dupes de este tío O sea, que no está del todo mal Que no ha dormido Se ha dormido Se ha dormido, Mario Se ha dormido Vamos, otro Vamos Vale, vale, vale ¿Me resumes? MacQ ¿Qué? No he leído nada y tengo control de lectura Ah, vale, que es un libro Estás jodido, Néstor Ay, Dios mío ¿Uno? Vale, vale, vale ¿Esta era de pecadito, no? Creo que sí Eh, no ha sido counter Era el anterior Pero no ha sido la animación de pecadito Eh, no Estoy muy perdido ya Estoy, estoy ya Estoy ya que no Yo también, yo también Ya no me da Mira, si fuese pecadito daba igual Porque ya estaba este Pero aquí Me dio dos Ahí, ahí, ahí Míralo, míralo, míralo En cuanto se le ha escuchado la voz Ya se le ha reconocido Y volvieron los recuerdos de vida Madre Venga, aquí está Aquí está No Puedes dejar de salir, tío Ya basta La verdad es que está un poco pesado La verdad es que está un poco pesado Es que de todas las cuentas en las que has sumoneado Creo que ha salido en tres o cuatro Eh Pobre Curve Pobre Curve Echamos de menos a Curve Pum Casi No pasa nada Yo voy a reunirme con él ahora Porque madre A ver, aún quedan muchas Podemos seguir Podemos seguir soñando Tampoco hay que Tampoco hay que Llamar a la mala suerte Pero por qué lo dio al chico Porque a ver En su día Cuando Chu y Yonki Tiraron muchos diamantes a Escanor Luego vino Luego vino aquí Nekuil Y lo sacó Y lo sacó Cuatro Cuatro En cuatro multis Dos en cuatro multis Sí, fue el tercer multi El primero Y te dije Tira otro más Y salió otro Respetadlo, ¿vale? Respetadlo A ver, no fui yo el que lo sacó Es verdad También es culpa mía ¿Te das cuenta del odio Que provoque hacia tu persona? Sí, 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 sí O sea O sea, tú imagínate Que tú has Con lo majo que es Mario A ver En plan que me veo también En sus streams y tal No te voy a preguntar No te voy a preguntar ¿Dónde vives? Porque sería como Incitar a la A ver, a ver, a ver Escúchame Escúchame Si quiere venir a mi casa Escúchame Has empezado muy fuerte El directo, ¿eh? La llamada ha empezado muy fuerte Y esto está subidito de tono Pero bueno Lo dicho No sé dónde vives Pero yo tendría cuidado De no ir hablando Por la calle mucho Por si acaso Porque Porque por lo visto Conocen tu voz Y Como te escuchen por ahí Yo no Tengo miedo De lo que puedan llegar a hacer No pasa nada No pasa nada Yo lo aceptaré con ¿Te imaginas? Vas andando por la calle Espera ¿Tú eres Neko? De repente Me vuela un puño En plan de ¡Ay! ¡Hostia! ¿Cómo? Por eso lo pinta Catalufo Pero ¿qué os pasa? Está muy hater o sea Pero como que ¿Quién me ha llamado Catalufo? Catalufo, dí Junkie Te odio Ah, pues no Catalufo Igual es de Madrid Entonces Se ha dicho No, no, no Que va A ver, Cace Creo que no vives tan lejos de mí Como puedas creer Cuidado, eh Que lo veríamos, dice Y con Y no me refiero a Diferente provincia ¡Ojo! ¿Vives aquí en un pueblecito cerca? Eh Soy de Valencia Sí De la Bueno, de Valencia capital Pero no del centro Pues entonces Tú estudias en Sentaron chairs O estudiabas en Taron chairs Y yo estudio en medicina Allí en Blasco Ibañez ¡Medicina! ¡Es una personalista! ¡Ooooh! ¡Qué es esto! ¡13 de 6! ¡Qué vaya! Que yo no soy un guale 4 de 6 Porque hay uno free to play Hostia, es verdad ¿Pero qué es esto? En Valencia Es Valencia Puf, una merda Sí, la verdad En Valencia Puf, una mierda ¡RB! ¡Dime, ya tú que no tanto! ¡Espera! ¡Confías en mí! ¡Confías en mí! ¡Confíamos en mí! ¡De aquí en nuevo! ¡Pero mierda! Eh, pues Enhorabuena por entrar en medicina, tío Joder, enhorabuena ¿Cuánto llevas ya de carrera? Eh, llevo 3 años Y he pasado a 2º este año, la verdad Bastante lamentable Bueno, pero a ver Has entrado en medicina ¡Ya es un logro! Y a una vez lo que tienes ahí Sí, sí, sí ¡De chill! ¿Sabes? La verdad La verdad es que bien, la verdad es que bien También te digo Que si llevas, estás en medicina Llevas 3 años Y lleva 2 años Este que entra es mi 3º año Vale, entra tu 3º año Y vas a pasar a 2º Sí Vale Prepara los dineros Preparo los dineros Prepara los dineros La madre que me parió Pobre matrícula La que se viene Hombre, claro No, aquí va a llevar la de este año La de segundo es más barata que la de primero La que fue muy cara fue la del año pasado, supongo Sí Bueno Eh No, bueno No voy a decirlo Porque no voy a decirlo Pero Digamos que no En fin Bueno Continuamos Que nos hemos ido de madre Mientras seguimos tirando por aquí Ha salido un personajito nuevo Que ha sido ese ban No está nada mal Personalista Me puto me Joder, macho Entrar en medicina Es un logro O sea, yo personalmente A ver, a ver, a ver A ver Personalista Venga Voy a revelar el secreto Entré a medicina por la minusvalía Que tenía Que ya no tengo Vale Entonces ya no es tan sorprendente Entrar a medicina Que pedían un 9,7 Te pasaste la simulación Te dijiste Te cogiste Te mamá Quiero entrar a medicina Cogió un martillo Se escachó la rodilla Y entró a medicina Es el puto O sea, no Eres más listo incluso Que una persona que Es lista Suficiente para entrar en medicina Que entró a medicina Con un 5,3 No, 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 no Es un genio Es un genio Venga, mira El Lostbein ahora En la recompensa Ah, no Que no tengo aún Ay, Dios mío Salud, ¿qué es eso? No me hace falta Si puedo entrar a la carrera Que quiero Es un genio Ya digo Se pasó la simulación Todo el sistema Se lo folló Por el culo Todavía puedo ponerte mamado Hoy no Hoy ya me han puesto mamado Aunque no he hecho las sentadillas aún Las tengo que hacer Pero bueno F Oh, Dios mío Joder, macho Cómo me gusta hablar con vosotros Y conocer estas historias Porque son maravillosas Aaaaaah Joder, Dios A mí ya me vale la pena Yo es que estaba ahí Neko En plan de Es que me imagino a Neko En bachiller así Ojo, ojo Vale Me imagino a Neko así No sé si se mueven las piernas Pero me imagino a Neko así En bachiller Y sus amigos Dios tuya Que no vas a poder entrar A la carrera que tú quieres Y él Tengo un plan Chavales No os preocupéis Tengo un plan No os preocupéis Estamos bien Wewuchi, man Ojo Ah, no, coño No había visto el sol Sí, sí, había Hay sol, hay sol, hay sol Vale Venga, por favor Padre Padre Escanor Dámelo Es un genio, Neko Es un genio Yo te respeto, Neko Ojalá así de seis Ojalá en las 300 que quedan Así de seis Ojalá Ahí tenemos los dos Los dos prometidos Aún puede caer un fake out Ojalá Ahí lo dejo Vale, va Pecado El primer pecado Es los 20 Y el segundo también Y entonces ya me permabanean De tu chat indefinidamente Ah, sí Espérate que ahora Ahora es como entra mi padre En mi habitación Chillar como un loco ¿Te quieres callar? No, entra Está bien Y yo no Ah, es que Buah, tío Me van a banear No, no le baneis Por favor No, no No, no le baneis Está feo Que Neko es una persona de bien No Neko está protegido por mí Es un genio Neko está protegido por mí Vale Pues menos mal Te iba a decir Si me lo sacas De 16 biton Que va a pesta noche En plan cero regrets Let's fucking go Pero si no sub Ya, pero joder Se ha pasado la vida, macho O sea, se merece un respeto A ver esa rodilla Que yo la vea No, que es baneable No voy a enseñar ahora mismo A ver esa rodilla Mario Es más Ya, ya, ya me da igual Mario Vente a la malvara Pero tú Pero tú La rodilla también Dice tú ¿Quién eres en este canal? Para proteger a nadie Skip Puto rubio menemista, tío Skip Casi Casi Lo teníamos Lo teníamos En silla permanentemente Bueno, tío Habré sido feliz Con las piernas Tal cual La has usado un tiempo Ha estado bien ¿Cuándo sorteas la cuenta de King? Posiblemente ¿Qué día es hoy? Hoy es martes Posiblemente mañana En el directo de mañana En el directo de mañana En el sorteo ¡Pah! ¡Joder! A ver Ojo Yo creo que ya Podemos irnos con un canto Los dientes Han salido cosas muy bien Por cierto Aparte de ese Escanor ¿Cómo va Escanor actualmente? Escanor ahora mismo va 3 de 6 Pues a ver si sacamos alguna Ojo, pegadito Padre Has mencionado a padre Lo has despertado Mañana sortearé la cuenta del King Gente Espera Es que tengo Tengo a mis colegas Hablándome por un grupo Porque se ha dicho Que se metieran Y me dice Me dice No, Rafa, Rafa Que te van a matar No reveles ¿Dónde está tu cara? Rafa, que te van a matar Si soy Venid Con la cara destapada Eh, fake out Venga Más de uno Día 1 de septiembre Suerte soldado Tal cual Siempre mola ver la animación De los fake out Sí, sí Está bonita ¿Cuántos los veins sacaste en tu cuenta? 3 El garantizado Y 2 por ahí Vale, vale Vale, vale Míralo Míralo los veins No A ver He pasado de sacar 18.000 18.000 Monspits A sacar 288.000 estarosas ¡Qué asco! ¡Qué asco! Brutísimo ¡Pah! Casi Casi En los últimos sale otro Y ya queda 3 de 6 Que es un número bonito Estoy Estoy acelerando Neku O sea No te voy a mentir Necesito Ir al baño Y estas animaciones largas No me vienen muy bien Esquipea, coño ¡Ah! 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 Bueno Demon Meliodas 3 de 6 No encontraba el segundo Tío Estaba buscando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gente Necesito ir al baño Hay que esquipear los multis Hay que esquipear los multis ¡Oh! Vale, no Esquipea justo en el Hugo Y me ha asustado Vale Quedan dos multis Confía Escúchame bien Rafa Te voy a encontrar Y te voy a poner una buena de hostiazos Por favor Encuéntrame No quiero vivir mal El último El último Queda el último Que se me sale La última es la buena Pues no tiene pinta, la verdad No, la verdad es que no Pues no tiene pinta, la verdad Bueno Tenemos al Tenemos al Meliodas Con Con dupesillo Está bien Podría haber sido muchísimo mejor Muchísimo peor Perdón Así que perfecto No sé si seguiré estirando Pero en el caso Que sigas tirando No creo Porque Me gusta siempre tener Un colchoncito de gemas La verdad Así que está bien 200 gemas Perfecto Pues nada De verdad que ha sido un placer Hablar contigo Me lo he pasado muy bien De verdad Me lo he pasado muy, muy, muy bien Así que Mucha suerte con la carrera, tío De verdad que te deseo lo mejor Mucho, mucho ánimo con ello Y nada más Me voy, ¿vale? Y también te he hecho suerte en el TFM No, ha dicho la palabra Lo ha dicho Bueno Un verdadero placer, tío De verdad Vengo enseguida, gente Vengo enseguida Neku Te quiero mucho Hasta luego Nos vemos Hasta luego Pongo Yo que sé Es que necesito poner algo de meme De mientras Memes son A ver A ver que sale Buah, 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 buah